Los cambios, la globalización y todas estas nuevas tendencias que se están aplicando hoy en día en el mundo te lleva y te motiva a seguir actualizándote. Actualmente me desempeño como jefe de marketing en la Universidad de Lima. Me he desarrollado también en empresas del sector logístico, así como educación y algunas industrias relacionadas. El programa de directiva internacional presencial me ha permitido conocer distintas casuísticas empresariales, compartir con los compañeros que también están ubicados en buenas posiciones a nivel internacional y en empresas líderes en su país.